Si decides cambiar el rumbo Sombras y figuras Miro a través de sus brazos azules Tu vaso en el mundo como triste No me des vuelta la cara Oe oe, oe 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 Que te tienes en el round Oe oe, oe 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 En este programa haremos una semblanza de Sergio González Ojeda Conocido artísticamente como Sergio Blas Aspectos de su vida personal, sus inicios en la farándula Su progreso musical, sus inquietudes, sus amores Sus proyectos, sus amigos y su carrera en general Que ha sido un paulatino pero seguro paso al éxito A los 18 años de edad Graba su primer disco como solista Titulado simplemente Sergio En 1994 aparece Sueño Salvaje Y en 1998 da a conocer su tercer producción discográfica Ayúdame a ser tuyo En 7 años ha demostrado su versatilidad musical Al caminar del rock a la fusión pop Con ritmos caribeños y bailables Mis composiciones son más tirando la línea rockera Balada rock, rock pop Entonces por eso en este disco como que mis canciones Como que no encuadraron bien en lo que yo quería hacer Y en un momento dado tuve que dejar atrás Mi orgullo como compositor Para ceder la oportunidad a otras personas Que realmente tenían unas canciones muy buenas Que a mi me gustaron inclusive más Que las propias mías Entonces ahora sí que tuve que dejar mi vanidad atrás Y decir bueno voy a pulirme ahora Lo que es en el pop latino y balada romántica Para ver si para el próximo disco Puedo incluir algo Sí definitivamente es un cambio muy radical Inclusive yo cuando estaba preparando este disco Estaba un poco nervioso, preocupado Porque no es fácil brincar de un género a otro Además cuando ya tienes dos discos en un género La gente ya te identifica con esa imagen Con esa música Pero pues también tengo por otro lado Pues una influencia latina Soy caribeño Al igual como me gusta Bon Jovi, Metallica, YouTube También me gusta escuchar Gord Estefan Proyecto Uno, Los Ilegales Voy a una discoteca y si ponen salsa Pues te lo bailo porque me encanta la salsa también Entonces Son mis raíces Y no tengo por qué reprimirlos Al contrario Yo creo que es una oportunidad para explotarlo Y me sentí muy cómodo también Porque me sentí como que un poco más Polifacético, ¿no? No tan casillado en el rock Sino también para demostrarle otra faceta Al público Y sabía que era un riesgo Porque Pues no sé cómo la gente lo iba a tomar, ¿no? Pero afortunadamente la gente le gustó mucho Yo creo que incluso esta No sé qué